Y empezamos Esta vaina Ya empezó esta vaina Esta vaina Hey que pasa gente, aquí te lo meto hecho comentando en un nuevo video Si te gusta esto te puedes suscribir aquí en la parte de abajo Y si no te gusta pues te puedes ir a chingar A tu madre El video que están a punto de ver está sacado directamente de mis directos en Twitch Tengo un canal en Twitch por si no lo sabías Para los que ya lo saben y ya me siguen Enhorabuena, eres un crack Pero para los que no sabían o no me siguen Pues hombre, acá abajo en la descripción están los links Para el canal de Twitch, para que a veces me sigas Pronto voy a regresar a hacer directos Ahorita me di un descanso pero pronto regresaré con cosas más guays También está el link al servidor de Discord para que te unas Y está mi Instagram y mi Twitter De preferencia sígueme en Instagram Porque he estado subiendo diferentes clips de los diferentes directos que he hecho en Twitch Están muy divertidos Ve, sígueme, velos, compártelos Dale like, todo lo que quieras Hazlo ya Además de que pronto aquí en el canal de YouTube voy a subir un video de clips de Twitch Entonces, como sea, tienes que ir a Instagram y sígueme hijo de puta En fin, como ya vieron en el título del video Esta fue mi primera victoria en el nuevo Battle Royale de Call of Duty Warzone Fue una partida bastante random No íbamos con la mentalidad de ganar Porque la verdad es que no íbamos con la mentalidad de nada Estaba platicando con los subs en el chat Todo kawaii, todo bien Y pues salió Ganamos, ¿no? Pues ganamos No es un spoiler porque está en el título O sea, si puse así es mi victoria en Warzone Pues significa que gané, güey Entonces Pero la subo al canal porque la verdad es que estuvo bastante épica Yo me cagué en los pantalones Bueno, no literalmente Pero sí mentalmente Fue increíble La verdad no esperábamos ganar Y lo logramos Y increíble Además que pues gané en el modo solitario Yo solito con mis propios huevos Logré ganar Entonces pues estoy súper feliz Yo estoy contento Yo ya me gradué de la vida Ya es que he ganado en todos los Battle Royale posibles Entonces en estos momentos soy más que Willyrex Soy más grande que Willyrex Me da igual si ese hombre ya lleva 53 mil victorias Yo tengo una Y soy mejor que él Pero bueno, en fin Los dejo con el video Estoy muriendo Pocky lentamente Este ventilador ya está todo roto No sé si se ve Ahí está ¿No se ve? ¿Dónde está? Soy yo ¿No se ve? Ahí está Este es el ventilador Que ya está todo roto Ni siquiera tiene Como ¿Cómo se llama? Bueno, esa cosa que lo cubre O sea Si yo meto mi dedo ahí Me voy a morir Ya no sirve muy bien Pero Joder Y puto calor ¿Qué hace? Bueno Mamones Mamones Yo estoy comiendo papitas Y una hamburguesa Ah, qué rico, güey No me hagas eso, bro No me hagas eso Empecé a comer sano Desde ayer Y hoy hice 10 minutos de ejercicio Ya mañana voy a hacer 20 Y pasado mañana voy a hacer 30 Y así Porque ya Ya me cansé de no hacer nada En serio Ya es momento de mover el cuerpo De activarse Entonces La neta sí se me antoja una pizza Y una hamburguesa Y una birra O una chela ¿Sabes? Pero hay que ser fuertes En tiempos de cuarentena, señores XD ¿Cómo se llama esta? Creador de cadáveres Increíble los nombres de este juego Eh, fascinante, de verdad Voy a poner esta Porque la neta En este puto videojuego Los snipers No son todos A ver Puta Ventilador Me estás jodiendo la vida Ok Así ya no suena No sé qué hice Pero logré Que el ventilador ya no sonara Eje Uff No No, no, no Ey Silencio mortal Corre No sé quién me disparó No sé de qué lado fue Pero sé que el vato es medio autista, güey Porque no me mató, güey Fácilmente un güey preparado me hubiera matado ahí Pero no lo hizo, perdón ¡No! ¡El gas! ¡No mames! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 ¡No! ¡No puedo morir así! ¡No puedo morir así! ¡Corre! ¡Corre! ¡No puedo! ¡No puedo dejarme morir así! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? Jesucristo, nuestro Señor, amén, güey Porque madre de Jesús Tengo que ir acá Tengo que ir acá Tengo que ir ya Tengo mucho miedito Tengo mucho miedito Miedito del bueno Miedito del bueno Vámonos, 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 vámonos El niño despierta ¡Epa! Estamos en el hospital, bro Bro, estamos en el hospital, bro Tengo UAB Y el problema aquí Alguien cerca Alguien cerca Está aquí Está aquí Acaban de matar a alguien Enfrente de ahí ¿Qué dices? Puta madre ¿Es en serio? ¡No mames! ¡Hay alguien aquí! ¡Vi morir a un hombre! ¡Está avanzando! ¡Qué bueno! ¡Qué buen tiro, bro! Se cagó el bro Se cagó el bro Y debería de estar aquí abajo, güey Debería de estar Ahí está ¡Fuck! Se está curando Se está curando, se está curando Se está curando Es momento de movernos Es momento de movernos Es momento de movernos Supongo que se metió por aquí, hijo de puta Oh, shit Oh, shit, están disparando aquí No Muerte Ese güey Oh, pichan Pichan in the house Pichan in the house Pichan in the house, caray Llevo cuatro muertos con pichan Por Dios, por Dios Esto está tensosísimo Estoy súper tenso, estoy súper tenso Pero vamos Estoy súper tenso, pero vamos Estoy tensísimo Tengo, tengo, a la mierda Hay mucha gente muerta aquí, güey Qué pedo Ok, ok Wow, señores Quedan dos Eh, eh Eh Oh, queda uno Queda uno No, no, no 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 Vámonos Vámonos Güey Qué es esto Qué es esto Qué es esto Qué es esto No No, la primera ganada Güey, la primera victoria Oh, mírame Soy asiático Loco Qué frenético, hermano Lo que estoy temblando Vámonos Vámonos Sí Ay, Dios Eso es todo, señores Ya estoy viendo el chat Ya estoy viendo el chat Vámonos Vámonos Vamos a poner Vamos a poner Este gran himno Vamos, vamos, vamos A tope con este himno Himno nacional Himno nacional Es un anuncio Aguanten Esto fue un fail, güey Esto fue un fail, güey Himno nacional Bocas Yo te amo Siempre te sigo a todos lados De corazón Y no me huevo Porque a boca Lo queremos Este amor Que por vos siento Bocas Un sentimiento Subtitulado por Natal